Estoy tan emocionada, estamos a tan solo 12 días de que ya se dé el gran estreno de la segunda temporada de Pasión de Gavilán. Es mi telenovela favorita de todos los tiempos y ya yo tengo la curiosidad, porque después de 20 años, esa pasión hizo que todos ahí se multiplicaran, ¿no? Y ahora tenemos hijos que tienen una propia historia y tenemos nuevo talento que estamos viendo en este momento en pantalla y que vamos a conocer a partir del próximo 14 de febrero. Hola Bernardo, hola Camila y hola Jerónimo. Bienvenidos a En Casa con Telemundo, chicos. ¡Hola! Gracias, gracias por tenernos aquí. Encantado, gracias, gracias a toda la comunidad de Telemundo por invitarnos. Contentos de que estén con nosotros y vamos a comenzar contigo, Bernardo. ¿Qué ha sido para ti, de cierta manera, volver a Telemundo, porque te recordamos por la doña, y ahora formar parte de esta historia que es tan maravillosa, es como un ícono para todos nosotros los que crecimos viendo telenovelas? Sí, bueno, sobre todo muy agradecido de que Telemundo me invitara a formar parte de ambas producciones que hice con ellos, de las segundas partes, de algún producto que les fue bien, entonces muy agradecido, feliz, ya que la vez pasada me vieron como un loco asesino psicópata y ahora me verán como todo lo contrario, que lo único malo que hace a este chico es enamorarse, entonces muy feliz de que vean ese cambio. Bernardo, tengo que decirte que yo soy tu mega fan, de verdad que te admiro mucho, y me encanta lo que haces como villano, así que aquí te estoy viendo besuqueando a Camila, o sea que, Cami, aquí van a haber cosas fuertes entre los más jóvenes de la historia de Pasión de Gavilanes, porque estamos viendo que entre ustedes dos hay sus cositas ahí. Por supuesto, va a haber mucha pasión, va a haber mucho amor, como dicen ellos, piel, va a haber... Va a haber mucha piel, mucha... Sábanas, miradas, muchos besos. Miradas, no, no, no. Con el tío Juan. Ahí ya me emocioné, les quiero preguntar, porque para entender obviamente un poco el árbol genológico de lo que viene siendo Pasión de Gavilanes, ayer entrevistamos a los hijos de Juan. ¿Ustedes son hijos de quién? Bueno, yo soy hijo de Franco y de Sara, y el primito aquí es hijo de... Ajá, allí entrevistamos a Yare, hermana de Jerónimo. Ajá. Jerónimo es mi primo y yo soy hermano de los dos mellizos de ayer. Ah, claro, claro. Ok, ya nos quedó clarísimo. Además... Y tú eres la novia que entra a la familia, vamos, ahí va. Novia. Bueno. Siempre hay alguien que llega a dividir la familia. Esto va a estar tan bueno, señores. A ver, Jerónimo, además de ser actor, tú eres cantante, productor musical y guitarrista, y recientemente te vimos en... ¡Y estoy re vale! Cuéntanos, ¿cómo te preparaste para ser el encargado del show del bar Alcalá? Bien, Ofeliz, ya sabes, contento de poder interpretar personajes musicales, porque puedo unir mis dos facetas y así no abandono alguna de las dos en mis trabajos como actor. Y pues con la fortuna de tener a Camila al lado, de tener a Charik León, de tener a Bernardo y a todo un elenco, tanto la anterior generación como esta, maravilloso, que hemos hecho gran amistad, una muy bonita empatía, y va a ser un proyecto muy bonito que le va a encantar a todo el mundo. Así va a ser, definitivamente. Gracias por acompañarnos a ustedes, chicos. Sé que están en plena grabación, que la están pasando muy bien por Colombia. Les tenemos nada más un poquitito de envidia con esos paisajes que estamos viendo en Pasión de Gavilanes, pero sé que va a ser un éxito de proyecto, así que gracias por su tiempo, chicos. No se la pueden perder, no se pueden perder la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, porque los va a matar. ¡Ay, qué rico! Por favor, eso queremos, 14 de febrero, todos conectados a las pantallas de Telemundo, 10, 9, centro, por favor, la gran cita la tienen. Su regalo del Día del Amor y de la Amistad va a ser ver Pasión de Gavilanes. ¡Qué gran regalo nos ha dado Telemundo! No, yo quiero, yo quiero eso. ¡Ay, qué rico!